Agradis construye un jardín terapéutico para apoyar la rehabilitación. Este espacio está especialmente diseñado para aportar en la rehabilitación física y emocional de los pacientes, en su mayoría de Quintero y Puchuncabí. El proyecto fue posible gracias a una actividad de voluntariado de GNL Quintero y sus trabajadores, quienes transformaron un lugar en desuso en este nuevo espacio terapéutico. Árboles y plantas para sentir diferentes texturas, plataformas y puentes pensados para la rehabilitación muscular, además de áreas de descanso y zona de reciclaje, son algunos de los elementos del nuevo jardín terapéutico de la Corporación Agradis de Quintero. El proyecto implicó la intervención de un espacio que estaba en desuso, transformándolo en un jardín terapéutico especialmente diseñado para reforzar el tratamiento de quienes acuden a esta institución, que lleva más de 30 años dedicada a la rehabilitación física integral de las personas, especialmente de la comuna de Quintero. La transformación de esta área, que estaba semiabandonada, ha tenido un efecto positivo, mucho más de lo esperado. Nos permitirá continuar con talleres comunitarios en este espacio. Lo hemos podido utilizar con distintos pacientes, tanto en la marcha, como en apoyo psicológico y emocional. Se ha transformado en un lugar de convivencia no sólo para los pacientes, sino también para voluntarios, funcionarios y la comunidad en general, explicó Claudio López, presidente de Agradis. La construcción de este nuevo jardín terapéutico se concretó en el marco de una actividad de voluntariado de GNL Quintero y sus trabajadores, quienes en conjunto con los profesionales de Agradis, se encargaron de diseñar y planificar la intervención. Luego, más de 100 colaboradores de la empresa se encargaron de habilitar este espacio, fabricando y montando los implementos necesarios y hermoseando sus rincones. Nos llena de orgullo seguir apoyando a una institución tan significativa para la comunidad, como lo es Agradis. Conocemos de cerca el cariño y dedicación que sus miembros, profesionales y voluntarios, entregan día a día a la comunidad, para mejorar la calidad de vida de las personas mayores con discapacidad. Llevamos varios años apoyando su gestión, pero esta vez quisimos involucrarnos más allá, y asumimos el desafío de hacer este proyecto juntos, codo a codo, y trabajamos simultáneamente por crear este espacio que, sin duda, será de gran beneficio, destacó el subgerente de Asuntos Corporativos de GNL Quintero, Felipe Mandicas. Este jardín terapéutico se suma a una serie de proyectos que GNL Quintero y Agradis han trabajado en conjunto y que han aportado a su desarrollo, entre ellos, la implementación de un gimnasio, habilitación de boxes, generación de energía renovable, entre otros.